Ahí está What, what, what Cinematic, cinematic, cinematic Ahí está We are the champ Nomás, y nos sacó volar bastante lejos Uy, uy, uy Qué hermoso, qué beautiful, qué precioso Qué pipi, it's nice Estamos arriba de un techo Hola bebés Cómo han estado Estamos en el episodio de GTA IV Hola, ay, mira más qué hermoso Llegamos a los 60 likes otra vez A ver qué bonito, precioso bebé Vamos a aumentarle un poquito ¿Va que va? Órale ¿Qué? ¿Le vas a aumentar, Faircute? Pero ni te estás viendo nada Pero bien que lo estés viendo Seis, cinco likes Sesenta y cinco likes, bebés Nosotros, al llegar a la meta De sesenta y cinco likes Se sube el siguiente episodio de GTA IV Online Así que ya se la saben Sin detalle, bebés Perdón, me dolió un poco la garganta Pero estamos bien Al llegar a la meta de sesenta y cinco likes Sube el siguiente episodio de GTA IV Online Va que sí, Farc, o sea huevo Vamos a ver este bueno se debe manejar Está todo verde Amigos Espero Que estén pasando de lo mejor Yo los amo mucho, bebés Y por eso les traigo este episodio de GTA IV Online En el episodio pasado, como vieron, bebés Le mandamos el mensaje a un hacker Pero ese hacker, pues, ni nos peló La verdad, no, no, no nos peló Este, nos ignoró completamente Y ya no nos quiere No nos quiere, nadita Ey, espérame, desgraciado Quiero ir contigo Ey, ey Órale Órale, no me lleves, puto Te voy a ponchar las llantas A ver cómo vas con las pinches llantas ponchadas A ver cómo vas con las pinches llantas ponchadas, eh Para acá, ven para acá Desde aquí las dos ponchadas Vámonos, una muerta Otra muerta No, ni cómo, ni cómo se lee el vato Ya, están las llantas ponchadas, mira Pinches neve poderoso que soy A ver, síguele, desgraciado Siguele, burlante Adiós, puto Mira, ahí va, ahí va Volve al futuro, ahí va ¡Wooool! ¡Rider! ¡Lol! Eso le pasa Cosas malas, bebés Le pasan a la gente fucking mala Y ustedes lo saben Y yo lo sé Y todos lo sabemos Y ya está a punto de explotar el maldito Con tanto balazo de sniper Se lo merecía por hacer disco de vez ¡Amigos! Lo prometido es deuda Y la... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, el amarillo también es hacker, eh El amarillo es hacker Vamos a visitar el amarillo Yo sé que lo vi atrás de mí Como un fantasma El bato estaba atrás de mí En serio Yo sé que así fue A ver, amigos ¿Qué tenemos aquí en amigos? No tenemos a nadie jugando GTA No, ok ¿Dónde está el amarillo? Ahí está ¿Qué pedo, amarillo? ¿Me sigues amando o no? Vine por ti, desgraciado Vine por ti, chiquito bebé No me... No me desprecies así No, no Te vas a ir al agua con todo el coche Te vas a ir al agua con todo el coche Hijo de la chingada Te vas a ir al agua con todo el coche De eso me encargo yo De eso me encargo yo No, ni de pedo te vas No, no Vamos a seguir explotándote Vamos a seguir explotándote Ay, ya me libré del perco No, no, ni madre, bebé Sigue esquivando, sigue esquivando A ver si es muy bueno, desgraciado Me dejaste abandonado ahí A mi suerte Ya no más Tengo 43 balas, perro Y todas van para ti Ah, ya se fue el hacker, vatos Y estoy empezando a sospechar Que el hacker no era ese Estoy empezando a sospechar Que el hacker era este cabrón El amarillo Le mandé el mensaje equivocado Morica se ha unido Adiós Ah, se volteó el estúpido Vamos a saltar la rampa Véngase, véngase Si podemos I believe I can fly Una vez más de vez En la rampa de la muerte I believe I can towards the sky No se pudo What? 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 Reversa, reversa, reversa Ok, ok, ok Bájate, bájate, bájate No, no, no No, estuvimos arriba del avión por poquito Fuck, we Que buen glitch Que buen glitch, papu Sigues vivo tú, cabrón No te voy a matar No, otra vez te voy a explotar Te exploté una vez Te voy a explotar, perro Vámonos, vámonos ¿A dónde vas, desgraciado? Madre de tu quisiera Ronaldo Eso te pasa Cosas malas Le pasan a la gente mala Y tú Eres mala Como todos No, y te acercas a mí Hijo de tu pinfloy No, 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 no Me rehúso a darte Una última bala Así que guárdalo Guárdalo Salió Muy bien Ahora sí, amigos Fuck, fuck the shit Fuck the shit Ey, aléjate de mí, desgraciado Vamos a agarrar un Un vehículo Del fucking aeropuerto Pero de los grandes Necesito uno de los grandes De los poderosos De los chidos Juan Dios quiere decir tú No mames Ya vi qué vehículo Vamos a ir al columpio Ya vi con qué vehículo Vamos a ir al columpio A ver, recuerden la meta 65 likes Yo Al llegar a esa poderosa meta De los 65 likes Subo el siguiente episodio De GTA 4 Online Así ustedes tienen GTA 4 Online Y yo tengo por ustedes El GTA 4 Online X de Vamos a ir a los columpios Véngase Mule ¿Cómo guardar esta chingadera En los columpios? I don't fucking know, bebés Pero en serio En serio Ni me acontan los columpios Pero Vamos a averiguar Creo que están por aquí ¿No? La verdad no me acuerdo Ni dónde chingados Están los columpios Creo que es aquí Creo que es aquí No me acuerdo la verdad Pero bueno, let's go Vamos en mi mule Con el ferquío Amigos Ya saben que si les está gustando El tipo de videos Pueden dejar su like O sea, nada les cuesta Bebé Chingamar ¿Qué voy a hacer con ustedes? Hijo de la chingama Hito cafecito Ni te atrevas a darme Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Me llevo el fucking mule Adiós Amor Me voy de ti Amigos Les comentaba Les decía Les afirmaba Que si les gusta Este tipo de videos Pueden dejar su like Bebé Nada les cuesta Dejar su like ¿Qué les cuesta? A ver ¿Qué les cuesta? Alguien ponga en los comentarios ¿Qué les cuesta? Les cuesta dos segundos Y una cuenta de YouTube Yo digo que hoy en día Todos tenemos una cuenta de YouTube De YouTube YouTube ¿Yo tuviste? El tubo Nosotros tuvimos Xaja XD 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 DDDD El chiste de ves Que pueden compartir el video Para que haya más gente Ya casi Somos 4 mil En el canal Y en Twitch Ya casi somos 100 Para mí es un logro O sea, casi somos 100 seguidores Cabrón Casi somos 100 seguidores En Twitch Ya para mí eso es wow Así que les dejo abajo En todas mis redes sociales El Twitch Que es www.twitch.tv Diagonalferquiot Mi Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Ferquiot Nadie lo sabe Se siente tan bien Beber agua de vez Cuando tiene la garganta reseca Mi Twitter Que es www.twitter.com Diagonalferquiot Mi Facebook Que también cuenta como Fertigerina en todos lados Pero sobre todo Me interesa de ves Que vayan a ver a Twitch ¿Pero por qué Twitch? Porque en Twitch Bebes Haremos directos más seguidos Tenemos buenos juegos Que no se suben a YouTube A veces Tenemos Outlast Oh my goodness Tenemos The Rising Oh my goodness Far Cry 3 Wow Assassin's Creed ¿Qué? Oh GTA 4 Online No, GTA 4 Online no se pudo De ves Tuve una dificultad técnica Con GTA 4 Online Y la verdad Si estuvo muy difícil De llevar GTA 4 Online A Twitch Así que mejor nos esperamos Y aquí estamos Con los columpios Y si nos hemos llegado Qué hermoso Ok Ferquiot Al margen Señorita Permítame que voy a descender aquí Mirad Ni se quita la maldita Ok Hemos llegado Hemos llegado Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Ahí les voy San Pedro Yo les dije que se quitaran Chavos Ah A esa no le pasó nada Milagro No te pasó nada bebé Este no es Es el de al lado De reversa Papu De reversa Ahí les voy Ahí les voy Ánganse para allá Ánganse para allá Que me la llevo Mira Este está viendo Que hay un camión En el parque Y decide acercarse Lógica de los peatones De GTA A ver Sácame volando Desgraciado Quiero que me saques volando A ver Eso es todo Para eso vine Para que me sacaras Volando así No Me sacame volando bien No me seas marica Pinche columpio Esas marica Sácame volando bien Ahí está What What Cinematic 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 Ahí está We are Decha Nomás Y nos sacó Volar bastante lejos Uy Uy Que hermoso Que beautiful Que precioso Que pipi Estamos arriba de un techo No te caigas No te caigas Estamos arriba de un fucking techo Ok Ya vimos como reacciona el columpio Con un camión pesado Vamos a hacerlo otra vez Ahí les va el chavista Joder Ok Vamos de nuez Ojalá no se caiga Volteate 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 Chiquito Volteate Chiquito Volteate Chiquito Andale Nada te cuesta Voltearte Andale Volteate No Este coche se va a voltear Porque se va a voltear Volamos muy chido Con este camión Eso fue lo chido Ok Necesitamos otro vehículo pesado Right fucking now Porque este camión Dio las últimas Salió volando Muy chido Con la cámara cinematográfica Y todo el business Que por cierto Vamos a ponerla A partir de ya La cinematográfica Nos salgamos volando Ya se fue el camión Si a huevo No puede durar para siempre Esa chingadera Necesito un camión de bomberos Mi fantasía Ay que hermoso Es con un camión de bomberos Señor Porque no hay ningún coche Sobre los hackers Acá hay un coche ¿Siguen los hackers gobernando aquí? Señora Es una entrevista Disculpe Ando haciendo entrevista Por los hackers Que Ok Ignóreme Fue la peor división De su vida Le dije No Corra maldita Usted sigue de entrevista Venga para acá Es para CNN Cristiano Ronaldo Se fue No Cristiano Todos Menos tú ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Ya Basta Contrólate Vincent Vincent Me recuerda No sé si alguien jugó A lo mejor están muy niños Para este juego Pero les voy a preguntar Como quiera ¿Alguien llevó a jugar Resident Evil Survivor? Que es el de la pistolita Para Play 1 Estaba muy chido ese juego Bueno El chiste es Que hay un viejito En el primer nivel Quítense Hay un viejito Quítense En el primer nivel ¿Ves? Que le dice Vincent Y lo dice el vato Vincent Who's that? Wait Olvíden Lo del camión Se me acaba De correr una pinche Idea millonaria Y esta va a valer Madre Va a valer Madre La moto La fucking moto Vengase No sé cómo reaccionar El columpio con una moto Yuki va a reaccionar Igual que todos No sé Vamos a salir volando Pero aquí la diferencia Es que el personaje También Va a salir volando Entonces esto será épico Será choncho Será poderoso Vámonos Fercute Señora Quítese Oh 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 Por eso no vamos a atropellar gente Salimos volando siempre Oye eso rimó Señora Señora Está bien FBI Digo Emergencias Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Levántese ya No me espante En serio Lucy ¿Quién es Lucy? Coyote Desgraciado Coyote Vámonos Let's go Ya fue mucho Es jugar con la gente Lo siento señora Que en paz descanse Vámonos de aquí Let's fucking go Vamos Hola señor ¿Qué hace tan solito ahí? Oiga Vamos a Ah pinche Fercate Ten cuidado Espero haya vida Ahí en los columpios Porque nos vamos a morir Y salimos volando Vamos a morir Vamos a morir Eso seguro 100% seguro 100% real No fake papu Por aquí Fercate ¿A dónde chingados va? Ni sabes manejar Cabronazo Ni sabes manejar Pero ahí vas Ahí vas a hacer la mamada Muy bien ¿Columpio asesino? Hace mucho que no nos veíamos tú y yo Yo sé que me extrañas Yo también te extraño mucho Quítense Quítense señoras Quítense ¿Qué hora son? A ver Son las 3 de la mañana Y están en un parque No No están tramando nada bueno La verdad es que no Ok Este columpio no es Estamos listos de vez Ponemos la cámara cinematográfica Por favor La aérea Le dicen Ok 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 Tranquilo Ferciot Espérate Todavía no me pongas Ahí No verdad es que el columpio No va a hacer nada Porque la moto No está haciendo No está haciendo como que presión Sobre columpio Si me entienden A ver Vamos a subir la moto Tranquilamente Ahí Es que no No se detiene No se detiene ahí Ay cabrón No mames No mames No mames No 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 Uy Sobrevivimos What the fuck Hermoso ¿Vieron eso Pero no fallecimos? No fallecimos ¿Qué es lo que me refiero? Después se ha gustado Doña Lupe ¿Les gustó? ¿Y Don Juan ¿Les gustó el episodio? Tomar eso como si Ok Si algo que me cae Es que me insulten No me anden insultando ¿Entendió? No me anden insultando Espero que les haya gustado Dejen de dejar su like Suscribirse En el próximo video En el próximo video Nos vamos a ver Claro que sí Cuídense de éxito En todo Y recuerda amigos Seguidme en mis redes sociales Arroba Fertigine en todos lados Cuídense de éxito En todo Y recuerda amigos Lo más importante De este fucking war Es Sean felices Órale cabrón Bye Bye